hola y bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Sara de mi marca celestial y hoy estaremos hablando de esta tercera entrega de la masterclass de cómo generar ingresos con Canva si aún no has visto los dos vídeos anteriores se los voy a dejar aquí arriba en el enlace de la etiqueta para que puedas ir a verlos y ponerte al corriente de lo que hemos estado ya hablando este es el último vídeo de esta masterclass y hoy vamos a estar hablando ya prácticamente de la estrategia que vas a usar te voy a dar aquí unos tips muy importantes de la estrategia que vas a estar utilizando para que puedas empezar a ver esos ingresos en los dos vídeos anteriores te hablé de cómo crear tus plantillas en el siguiente te hablé acerca de cómo promover tu negocio y aquí voy a hablarte de crear un lead magnet para tu negocio de plantillas en Canva y quiero en primer lugar explicarte qué es un lead magnet un lead magnet es como una especie de regalito descargable yo no sé si tú alguna vez has colocado tu nombre tu correo electrónico en alguna página de algún emprendedor y él a su vez te ha enviado un pdf o algún regalo digital descargable o imprimible para que tú lo puedas tener ese es el lead magnet un regalito descargable para tu potencial cliente este regalo lo que va a hacer es aportarle valor va a aportarle consejos va a solucionar un problema de tu cliente específico y vas a entregarle algo de valor a través de este contenido puede ser un pdf puede ser una plantilla puede ser lo que tú desees entregarle este regalo tú se lo vas a dar a cambio de algo importante y es su nombre y su correo electrónico sí o sí antes de entregar un regalo tú te vas a quedar con esos datos porque esos datos van a ser parte de tu estrategia y es que es importante que tengas en cuenta que es necesario crear una lista porque tener una lista una lista de contactos una lista de nombres una lista de clientes bueno porque el verdadero poder de tu negocio está en la cantidad de conversaciones que puedas tener y ya que por temas estadísticos de cada diez personas una sola es la que te va a comprar es así que si tú diariamente sólo hablas con una persona tu volumen de venta va a ser igual a cero entre más personas logres conectar con más personas logres comunicarte hablar pues más opciones debes cerrar tus ventas la paz a tener y por eso es tan importante tener esta lista si estamos hablando de un negocio digital donde puedas empezar a generar a generar cierta automatización porque para generar una automatización 100% de tu negocio vas a requerir de otros elementos como sitios web o diferentes cositas que quizás en el momento de iniciar no tengas la disponibilidad de tenerlas a razón de que pues esto cuesta dinero pero si hay herramientas gratuitas que pueden empezarte a ayudar a semi automatizar tu negocio es indispensable que recuerdes lo que te hablé en el vídeo anterior la promoción las redes sociales el promover tu negocio va a ser fundamental para que te conozcan y de ahí llevar a las personas a que se unan a tu lista cuando se unen a esta lista ocurre algo especial y se unen a algo que se llama tu lista de email marketing es esto del email marketing yo te hablaba también en los vídeos anteriores de que en internet las personas es como que se van enamorando de lo que tú haces si te van comunicando contigo se van enamorando con lo que tú haces y ese enamoramiento no ocurre inmediatamente si no ocurre apenas te conoció ya te quiere comprar sencillamente te descubrió empieza a indagar empieza a conocer y empiezas a ganarte la confianza de esta persona el email marketing va a servir para enviarle a ese cliente potencial pequeñas notas de amor lo digo entre comillas porque son esas notas con las que tú vas a intentar cautivarle esos correos donde vas a empezar a tocar precisamente el dolor de esa persona por eso es tan importante conocer quién es tu cliente definir muy bien el nicho en el que te vas a especializar es tener claro la estrategia de tu contenido lo que vas a comunicar para que cuando hables a esa persona le envíes tus correos esta persona sienta perciba 100% que tú le estás hablando a ella y que le estás dando preciso en el punto que ella necesita entonces esas notas esos emails que tú vas a empezar a enviar la intención es que le cautivar la intención es que le cautives y puedas impulsar a esta persona hacerse consciente de que tú existes y que necesita exactamente lo que tú estás ofreciendo en este caso serían tus plantillas sería tu producto digital que tienes para él cuando hablamos de todo esto si tú buscas en internet vas a encontrar muchísima información y regularmente pues hay herramientas que son de pago crear tu sitio web crear tu lista de correos también algunas pues plataformas son de pago pero hoy quiero hablarte de unas herramientas gratuitas que puedes empezar a utilizar desde ahora mismo para empezar a generar esta automatización de tu negocio herramientas gratuitas que puedes usar hoy mismo y obviamente en las medidas que tú vayas avanzando siempre vas a mantener tu mente abierta y listo a hacer inversión yo quiero invitarte a desbloquear ese pensamiento de no tengo no tengo no puedo no me alcanza y reemplazarlo por el pensamiento de si quiero crecer si quiero escalar debo invertir y debo hacerme consciente de esto porque muchas veces decimos por qué no vendo porque a mí no me funciona y es que nosotros no solo compartimos lo que hablamos sino compartimos lo que somos y si en tu mente estás teniendo una mentalidad de escasez del no tengo las personas que empiezas a traer van a tener generalmente ese mismo tipo de energía así que te motivo a que tengas tu mente abierta y cuando tu negocio vaya escalando cuando tu negocio vaya creciendo tengas siempre la disposición de invertir y quiero hablarte de estas herramientas dos herramientas gratuitas que van a funcionar muy bien para que las puedas empezar a utilizar una es Paul Plodex y la otra es System.io estas dos herramientas son herramientas de email marketing voy a hablarte rápidamente de ellas pero antes de entrar en materia de cada una de ellas voy a dejarte aquí abajo en la descripción de este video los enlaces para que puedas ir y te puedas unir a la que más te llame la atención y la que tú más quieras empezar a utilizar para tu negocio Plodex es una herramienta gratuita muy 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 práctica está 100% en inglés pero pues hoy no es lío con el traductor de Google la página queda en español y puedes empezar a entenderla voy a mostrarte un poco cómo se ve y te voy a ir hablando al respecto esta es la página de Flodex así la vas a buscar en Google y la vas a encontrar esta es una herramienta de email marketing que permite crear páginas de captura lo que se llaman landing page que son estas páginas precisamente de lo que te estaba hablando donde las personas van dejan su nombre dejan su correo y tú les envías a vuelta de correo electrónico un regalo digital descargable para esta persona como te decía está aquí en inglés pero no hay problema porque lo puedes traducir desde la página de Google Chrome lo que necesitas para empezar gratuitamente es registrarte con tu correo electrónico y crear tu usuario y contraseña con tu correo electrónico creas tu cuenta y te puedes unir aquí al unirte Flodex te va a regalar 30 días gratis entonces te registras con tu correo electrónico creas tu contraseña y ingresa y puedes ya ingresar a la plataforma una vez ya dentro esto es lo que vas a ver es una plataforma realmente a mí me parece hermosísimos los correos que tiene la presentación es preciosa va a darle este toque de elegancia y de profesionalismo a tu marca aún si estás comenzando entonces aquí en la parte izquierda vas a encontrar todo lo que ella te ofrece todo lo que puedes encontrar y puedes ver que tienes lo que son e-mails correos electrónicos formatos que son para captar la lista de nuestros clientes métodos de pago y esto nuevo que es para crear un enlace para tu biografía en Instagram entonces quiero mostrarte rápidamente uno de los diseños de email marketing déjame en los comentarios mientras te muestro acá si te gustaría que te haga un tutorial completo en donde te explique cómo crear tu primer landing page aquí en Flodex y cómo crear tu primer email marketing aquí en Flodex déjame en los comentarios escribe la palabra Flodex y sabré que quieres que te haga un tutorial con el paso a paso aquí en los e-mails quiero mostrarte por ejemplo este ver detalles cómo se vería tu correo esta es la muestra y aquí le decimos personalizar y en esta forma es que tú vas a empezar a ver los correos entonces aquí empiezas a diseñarlo empiezas a organizarlo de la forma en que las personas lo van a poder ver miremos también por aquí por ejemplo este que yo tengo acá ya creado es la forma en que las personas reciben mi regalo listo esto es algo que estaba haciendo ya hace un tiempo y este es el correo que las personas reciben de mi parte para descargar el regalo que les he prometido de esta forma se ve un correo demasiado bonito llamativo recuerden que todo lo que vemos todo lo que entra por nuestros ojos pues si es bonito nos llama la atención nos gusta entonces las personas abren su correo solo hacen clic aquí y descargan ya mi regalo para ellos ya queda todo automatizado este es el texto y aquí aparecerá el nombre de la persona que se registró en mi lista de contactos vale entonces vamos por aquí ahora vamos aquí más atrás a los formatos los formatos son las landing page esta es una landing page listo esta es la que creamos para que las personas nos dejen su nombre nos dejen su correo electrónico y nosotros podamos tener esos datos aquí con nosotros entonces esta es una landing page y mira se ven súper hermosas las puedes crear aquí mismo así se ven en el computador así se ven en el celular y ya queda todo automatizado entonces esta herramienta te la recomiendo para que la puedas empezar a implementar en tu negocio digital de venta de plantillas para que empieces a crear a crear tus listas de contactos recuerdan en la descripción te he dejado el enlace donde puedes adquirir 30 días gratis lo puedes acceder con ese enlace que está allí y contarás con un bono del 50% para los próximos meses la otra herramienta de la que quiero hablarte es System y voy a mostrarte en qué consiste esta es la otra herramienta gratuita que te puedo recomendar System.io quiero invitarte a que puedas acceder también con el enlace que te he dejado en la biografía para que puedas comenzar tu prueba gratis una de las grandes ventajas de System es que esta es un poco más completa que Floodex Floodex es extremadamente linda tiene muchísimos complementos sin embargo System es un poco más versátil y si tú accedes con el enlace que te he dejado en la descripción vas a poder crear tu cuenta gratuita no requiere tampoco tarjeta de crédito y es gratis para siempre es decir que te permite crear tu primer embudo de ventas tu página de captura tu página de fuente entregar una sección de emails marketing ya listas para tus clientes poderlos organizar y esto te queda gratis de por vida y ya cuando empiezas a crecer que ya van llegando más personas pues ya vas a necesitar adquirir una versión más avanzada pero desde el comienzo System te permite te regala estructurar tu negocio al 100 entonces es muchísimo más práctica quizás visualmente no es igual a de Flodex pero es muy completa también y como te digo gratis de por vida algo que vale muchísimo la pena si quieres también que te haga un video tutorial del paso a paso y cómo usar System para tu negocio para crear tu landing page tu primer correo cómo lo harías déjame en los comentarios la palabra System para saber que te interesa que hagamos este video tienes aquí el botón de comienza gratis y registras acá tu correo electrónico y le dices crear mi cuenta vas a seguir los pasos que te da allí te va a llegar un correo de verificación y listo tendrás tu cuenta activa en System muy bien cuando ya te registras gratuitamente vas a poder acceder a la plataforma de System y allí vas a poder aprender o vas a poder ya crear tu propio embudo de ventas vas a poder crear ya tu primer landing page o página de captura vas a poder crear ya tu lista o tu secuencia de correos electrónicos todo esto en modo gratuito esto es lo que vas a conseguir aquí al registrarte con el enlace que te he dejado en la descripción y estas son las dos herramientas que yo te recomiendo para que puedas usar y crear tu sistema de negocio automatizado esto es lo que vas a necesitar para poder unirlo a los dos videos anteriores que te he comentado lo que necesitas hacer para establecer tu estrategia ahora sin embargo si lo que quieres es ir más a la fija ir más rápido poder saber cómo se hace el paso a paso y no dar más vueltas por todo YouTube tratando de buscar un tutorial completo quiero invitarte a que te unas al reto de 5 días que te he dejado aquí también en la descripción de este video allí está el enlace puedes unirte a este reto y aprender cómo funciona todo esto del marketing digital ya sea que quieras vender productos propios como tus plantillas o que quieras también vender productos como afiliado puedes hacer las dos cosas o una de las dos pero la ruta va a ser la misma entonces únete al reto para lanzar tu negocio en internet y generar leads o sea clientes en automático creando contenido específico y asertivo para esto descarga mi guía gratuita allí en ese enlace del reto de 5 días vas a encontrar mi guía gratuita para que la puedas descargar y la puedas tener y empezar a implementar la verdad te invito a que no le des más vueltas y voy a hacerte muy franca para cerrar esta masterclass y cerrar este video voy a hacerte muy sincera y es que si estás tratando de buscar información gratuita en internet que te diga todo totalmente todo no la vas a encontrar y si la encuentras vas a encontrar solo una parte y te va a tomar mucho más tiempo buscar lo que necesitas que te lleve y te centre en lo que tú estás requiriendo así que en vez de estar dando vueltas y perdiendo tiempo y dinero mientras encuentras eso gratis aprende a hacer inversiones en ti por solo 7 dólares escucha bien 7 dólares puedes unirte al reto de 5 días y en 5 días tener todas las bases para aprender a lanzar tu negocio quiero decirte que en este reto de 5 días encontrarás el paso a paso estructurado de cómo funciona System para que tú puedas tener ya lista la secuencia de correos el túnel de ventas y todo lo que requieras para promover tu propio producto en internet como lo son las plantillas de Canva así que ve ahora mismo al enlace al reto de 5 días únete no esperes más descarga mi guía y apóyame con un like si este video te ha gustado si te ha interesado si te ha parecido de valor dale like aquí abajo suscríbete a mi canal y también recuerda dejarme cualquier inquietud en los comentarios que estaré atenta de responderte nos vemos en un próximo video y aprovecha al máximo tu potencial porque estás a un paso de lograr todo lo que te propongas si así deseas tú hacerlo nos vemos en un próximo video bye